Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, al igual que nosotros. Nosotros igual nos encontramos súper bien. Vamos a adornar el laborito de Navidad. Ya lo pusimos. Y ahora más falta adornarlo, poner los pocos adornos que nosotros tenemos ahorita aquí. Aproximadamente nos vamos a tardar como una hora, yo creo, porque no son muchos adornos. Abril, ya saco este que se llama... ¿Candelabro? No, es un... No me acuerdo cómo se llama. Bueno, ese lo ponemos aquí en la mesa. Ahorita le vamos a pegar los moños porque se despegaron. El arbolito está de aquel lado. Ahorita nada más mientras le puse este de aquí. Se ve bonito, pero me dice Abril que es de Halloween. Y se ve bien, pero pues... Pues ni modo, se lo voy a tener que quitar. Porque este va en la puerta. El muñeco, no. La corona. Ese la vamos a poner aquí en esta pared de aquí. La vamos a poner arriba. Voy a poner unos clavitos para que quede así colgando padre. Dominic, ahí está ayudándolo, sacando las cosas. Y aquí está todo. Ahí están las esferas. Acá están nuestras botas de Navidad. Ese es el mantel. No son muchas cosas las que tenemos, pero pues ya con eso se va a ver bonito. Va a ver bien adornado y se va a ver padre, ¿no? Y ahorita ya que está el arbolito con las luces, se va a ver muy padre. Y ahorita ya que está el arbolito con las luces, se va a ver con las luces, se va a ver con las luces. Y ahorita ya que está el arbolito con las luces. Queda adornado y se ve bonito, se ve hermoso, se ve aquí la casa. Se ve bien acogedora aquí la casa. Les voy a enseñar lo que se hizo. Se puso este arbolito aquí en medio. Se puso este santa de tamaño real. Miren, está pues hasta arriba. Yo mido hasta aquí, miren. Y todavía lo que sobresale, miren. Afuera se puso... Miren, aquí está el napo. Afuera se puso la corona en la puerta de madera. Ya estaban, este muñeco de nieve y ese arbolito. Aquí es la entrada, se puso. Pasillo, miren. Y así se ve la... Puso ahora sí que la vista. Miren la mesa. Abre puso un mantel de nochebuenas. El arbolito, miren. Así quedó. No se pusieron muchas esferas de cristal por Dominic, que se la pasa jugando con el árbol. Lo jala y pues no se vayan a romper y lo vaya a cortar. Miren, aquí está el arbolito. Así quedó. Este tapetito es de santa, de renos, de regalos. Se puso este santita. El de este lado, Abril puso un santa, casitas, ahí las puso. Y faltan todas las botas. Cada quien tiene una bota de navidad, incluso hasta el napo. Aquí está su bota de napo. Y este lo voy a poner aquí, de este lado así, colgado así, para que se vea padre. Y pues eso fue lo que se hizo. Incluso veo como choco el árbol. Luego como muy ladeado hacia acá, que no se vaya a caer. No, eso es la rama. Vamos a apagar las luces para ver cómo se ve. Cómo se ve así en la noche. Aquí sentados, viendo una película, el arbolito prendido. Viendo una película de terror. No, de navidad. Ahí el esquinero, ahí con esa lamparita. Nuestras plantitas, ahí bien padres. Los cuadros. Nada más falta eso. ¿Sí les dijiste? Ajá. ¿Listo? Sí, nada más falta. Pero necesitamos comprar unos clavitos. Ya para que ya esté todo listo. Y ya esté al cien. Que faltan unas luces. Todavía faltan unas, pero están en unas cajas. Pero no sabemos dónde están las cajas. Necesitamos buscarlas. Y estaría padre, así prender la vela. Sí. Estaría bien. Para navidad la vamos a prender. Sí. Para la cena. Y pues sí, pues así es. Miren en la cocina cómo se ve. Se ve bien acogedora la casa. Así con esas lucesitas, así cálidas. Así quedaron las botas. Las puso Adriana en la pared. Pensamos que no iba a caber, pero les voy a enseñar cómo quedó. Aquí quedaron las botas. De navidad. Y también puso unos adornos aquí arribita. De la pantalla. Y también se ve bonita. Miren. El arbolito. La mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Se ve bonito. No es así como que la gran cosa, pero pues se ve bonito. Ya nos vamos a despedir. Espero les haya gustado este video que estuvo chiquito, pero nosotros la pasamos súper bien porque adornamos ya la casa. Y la casa ya está bien bonita. Se ve muy padre la casa. Y pues como que hace eso, hace que sientas ya la navidad, diciembre, el frío. Y como que el olor es diferente. Y cuando por ejemplo abrir la cepoche, huele bien rico la casa, se siente calientita. Espero haya sido de su agrado. Nosotros igual les deseamos una bonita vida. Espero que se la pase. Le mandamos un abrazo, un besazo. Los queremos mucho. Gracias a ustedes. Pues hasta estamos en donde estamos. Y vamos por más. Y cuídense mucho. Y síganos en Instagram también. Para que ahí vean las historias que subimos. Vemos más contenido que pues no subimos aquí en los videos. Saben, suscríbanse, compartan. Sería de mucha gran ayuda para nosotros. Gracias a ustedes, pues vamos avanzando más rápido cada vez. Y eso nos pone muy contentos. Porque pues esta es nuestra meta y queremos más y más. Y vamos a seguirles grabando nosotros nuestras locuras que nosotros hacemos como familia. Una familia feliz, una familia contenta. Y pues espero que a ustedes igual se les esté pasando muy bien. Si nosotros ya nos vamos a despedir. Ya nos despedimos porque yo ya me muero de sueño. Ya nada más estamos cenando un rico cereal. Miren, aquí está el mío. Abril. Miren. Y Domini comida. Me está haciendo pollo. Y viendo emoji. Pues bueno, despídense. Adiós. Los queremos mucho. Nos vemos amigos. Cuídense mucho. Gracias por todo el apoyo que ustedes nos están dando. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Y eating apple. Bye. K ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.